Está locamente perdido de una mujer enamorada Y la mujer ni morela O sea, los hombres sabemos de que estamos hablando Si quieren ver, o no Como este loco Vamos con esto Para el radio Te han dicho todos Que últimamente me has notado Diferente Que pasan cosas muy extrañas Por mi mente Y hasta aparecen Un relleno tan fugaz Que arrastra todo su pasar Me has dado cuenta Que ya no soy Ni la mitad De lo que era Que la nostalgia me ha dejado Sin bandera Es la locura Y ya no soy Dentro de mí No he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo Y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que tú estás Ni la incansable Como este loco Que desafía el amor Luchando contra el corazón Como este loco Como este loco Que se desiste a pensar Y que no lo quieres Y que renuncia al amor De otras mujeres Como este loco Por más que traten de encontrar Nunca va a estar Y que querrá Como este loco Durante el amor Ah, pero no loco Al final del amor No, 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 no la Por más que traten de encontrar No, 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 no Por más que traten de comprar No haya dejado sin bandera, pues la locura va saliendo dentro de mí y no he podido resistir. Como ese loco que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte, aun cuando sabe que tú estás inalcanzable. Como ese loco que desafía el dolor, luchando contra el corazón. Como este loco que se resiste a pensar que no lo quieres y que renuncie al amor de otras mujeres. Como ese loco, como más que trate de encontrar y nunca más nadie me queda, como ese loco.